Este es un buen proyecto, un nuevo proyecto, un inicio muy importante que llevó adelante la cooperativa Chortizer Loma Plata acerca de la exportación de granos de algodón a Arabia Saudita. Es un trabajo para mí, desde mi punto de vista, excelente porque ellos a través del residuo que sale del desmote, del algodón, están tratando de hacer dinero de vuelta de eso. Y nosotros como CNAVE lo que estamos haciendo es la inspección de esos granos de algodón, como también así la toma de muestra para llevar a laboratorios y que pueda cumplir con los requisitos que pide el país tranquilo, en este caso Arabia Saudita, en cuanto a la sanidad del producto. Hasta la fecha aproximadamente 1.500.000 kilos es lo que ya tienen en puerto y ya están en espera ya nada más del país receptor para hacer las exportaciones. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Feco Prod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos. Pues gracias. 2 2 3 CC por Antarctica Films Argentina